Nos encontramos acá en la avenida 26 de Julio, en la urbanización Jorge Chávez. Estamos realizando un operativo integral, básicamente de todo lo que es servicios públicos, entre ellos seguridad ciudadana, lo que es gestión ambiental y fiscalización. Con la finalidad de poder mejorar este lugar, en lo que es limpieza, inspecciones sanitarias, poda de árboles, mantenimiento en general de lo que es las áreas verdes, y también lo que se está haciendo es un pequeño hidrolavado en las veredas del sector. Sí, la recomendación básicamente es que respeten el horario de recolección, que es de 6 de la tarde a 8 de la noche. Entonces, en ese sentido, se sugiere y se aclama a los vecinos que saquen en ese horario la basura, porque nos hace redoblar los despuestos a nosotros en las mañanas, que pase nuevamente el camión recolector, que venga personal de barrido, que venga personal de fiscalización para que estén recomendando a los vecinos, lo cual no debería de ser, no debería de ser más que nada que los vecinos cumplan ya estas disposiciones dadas. Se va a continuar, se va a continuar, este es un operativo que ya lo estamos manteniendo ya prácticamente al menos una vez al mes en cada sector y con todas las áreas involucradas que es servicios públicos.